Hoy en la Historia Patria 7 de julio de 1837 Durante el primer gobierno del jefe de estado, licenciado Braulio Carrillo, se buscaba establecer un puerto en la costa del Pacífico para construir un camino carretero que transportara la primera producción de café del Valle Central con destino al puerto chileno de Valparaíso. Se estableció un premio de un dominio de 10 caballerías de tierra para quien demostrara haber explorado una vereda o picada desde algún punto cercano a San José hasta la costa. En un día como hoy, el jefe supremo del Estado Libre de Costa Rica anunció que había un ganador, el ciudadano Pedro León Natural de Escazún, marcando una picada que iba de su pueblo hasta la playa de las Mantas. El puerto de Mantas no se habilitó por cobrar mayor interés comercial el de Punta Arenas.